Ojos que no ven Dicen que te fuiste con mi gran amigo a pasear Que te di un abrazo, que besó tu boca y mucho más Pero yo no soy celoso, sé que eso no es verdad Como yo no he visto nada, tanto alegre mi refrán Ojos que no ven, corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón Ojos que no ven, corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón Mi negrita linda, sé que tú me quieres solo a mí Y yo no le creo a los que muturan por ahí Dicen que te vas con otro por las noches a bailar Pero como yo no veo, tanto alegre mi refrán Ojos que no ven, corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón Ojos que no ven, corazón que no siente Lo dice la gente, corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón Ojos que no ven, corazón que no siente Lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón Mi amor entero es de mi novia popotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebrar Popotito no es un primor Pero baila que da pavor A mi popotito yo le di mi amor Popotito baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Popotito no es un primor Pero baila que da pavor A mi popotito yo le di mi amor Música Cuando hay aire fuerte ya parece volar Música A mi su universo nunca va a llegar Música Con popotitos me voy a casar Música Y desde así en adelante la voy a alimentar Música Pocotito no es un primor Pero baila que da pavor A mi popotito yo le di mi amor Música Pocotito no es un primor Música Pero baila que da pavor A mi popotito yo le di mi amor Música Pocotito no es un primor Pocotito no es un primor Pero baila que da pavor A mi popotito yo le di mi amor Música 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 Música